En segundo lugar, tenemos a Renato Oliveira, máster en informática, especializado en ingeniería de software por la Universidad de Porto Calense. Se obtuvo su máster con una tesis sobre la evaluación, diseño e implementación de un sistema de apoyo para personas con demencia en fases iniciales. Actualmente trabaja en la Fraunhofer Portugal Research Center for Assistive Information and Communication Solutions, donde ha desarrollado aplicaciones móviles para usuarios seniors. Participará con la ponencia titulada monitorización y navegación de personas mayores y adultos con demencia leve. Buenas tardes, voy a presentar esto en inglés. Soy portugués, pero no hablo muy bien español. Espero que no soy el único que va a presentar en inglés. pero no hablo muy bien español. Voy a hablar de un sistema que desarrollamos en Fraunhofer. En Portugal, Fraunhofer es basado en Alemania, y en Portugal tenemos un centro donde investigamos dos grandes áreas. Una de ellas es el ambiente de vivienda, y en su escena, nos investigamos muchas aplicaciones y muchas utilidades que podemos usar para ayudar a los adultos. que podemos usar para monitorear a los adultos. Y voy a explicar un poco lo que puede hacer. Así que, como ha sido presentado aquí ya, ya sabemos que las personas más viejas, en una manera, es un saludo para nuestra sociedad que las personas vivan más. que las personas vivan más viejas. con la edad, hay ciertos problemas. No son problemas, porque cuando llegan con la edad, empezamos a perder algunas capacidades cognitivas. Esto es normal. Sin embargo, estamos más o menos conscientes de la dementia, y el Alzheimer, y el Parkinson, y todas estas enfermedades que son un poco y ponen extremo presión sobre los cuidados. En Portugal, esto no es diferente, como ya presentamos. Tenemos muchos casos de personas que comencen a perder su camino, así que. Se comencen a perder un poco de navegación espacial, así que tenden a ser un poco perdido cuando salen de casa. Se tenden a... No se ve muy bien. No se ve... 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 Porque no se ve... como se llamaban. Así que... No se ve... No se ve... No se ve... No se ve... la mayoría de los cuidados son informales esto significa que son familia y amigos esto pone extremo presión en ellos y una de las cosas que nos notamos que también ocurre es que cuando estás cargando por alguien que tiene por ejemplo Alzheimer, estás más probable de desarrollar Alzheimer por ti mismo, así que es realmente un ciclo vicioso y es una situación complicada situación desarrollamos esta solución que se llama Alznav básicamente queríamos intentar mantener la independencia de los adultos hoy en día muchos de nosotros tenemos smartphones y todos sabemos que los smartphones son mini computadores que tenemos en nuestros coches y podemos hacer muchas cosas con ellos tenemos muchos sensores tenemos GPS tenemos el magnetómetro para que podemos controlar muchas situaciones ambientales y podemos ayudarlos mejor lo que estamos tratando de hacer con esta aplicación es básicamente proporcionar un sentido de seguridad y seguridad tanto para los cuidados y para las personas que nos ayudan a hacer con esta aplicación así que aquí aquí hay un ejemplo de la aplicación con un mapa una simple mapa y básicamente las características que ofrecemos aquí son geofencing contra una cústomizable safe zone una zona de safe zone es básicamente considera una rádias alrededor de una zona particular así que por ejemplo tenemos una casa de la persona y en la circunstancia tenemos lo que llamamos una zona de safe básicamente es una circunferencia con un tamaño de 3 metros por ejemplo de 3 kilómetros y lo que sea y podemos geofensar contra ella lo que significa que podemos controlar usando GPS y tecnologías locales podemos controlar si la persona está en casa o si está fuera de la casa o si está fuera de la zona de esta zona de seguridad así que si la persona se sale de la zona de seguridad un alarma va básicamente disparar a los cuidados y los cuidados entenderán y posible tomar acción para esa persona los cuidados pueden también requerir es decir escuchar alznav a la persona y se le dará la ubicación actual a la ubicación actual así que básicamente permite las personas a conocer a dónde han cuidado por también llamar el caregiver y también tiene algunas facilidades como llamar un taxi si la persona está en algún lugar y no sabe cómo regresar y también naviga la persona a un lugar seguro y seguro. Este es otro ejemplo de la interfaz. Una de las cosas que hacemos en Fraunhofer, es que nos preocupa... No es un poco, es un poco sobre la interfaz. ¿Por qué? Porque entendemos que la interacción humana-computer es básicamente que se rompe una aplicación y una utilidad. Así que si la gente... No importa realmente si no puede ser usado a un smartphone. Lo importante es que cuando lo usas, la funcionalidad más o menos viene a ti. Entiendes cómo lo puedes usar y lo que puedes hacer. Así que la simplicidad y el hecho de que tienes muy pequeñas opciones y muy bien relacionados. Esto ayuda a la gente a entender. Antes de hablar de navegar a una persona a un lugar determinado. Como puedes ver, en esta interfaz hay un arco simple que apuntan a la persona a donde debería ir. Imaginemos que estoy fuera de mi casa, o mi abuela es fuera de mi casa, y ella quiere volver. Básicamente, ella solo necesita seguir este arco. Este arco usa el magnetómetro para siempre reedirecerse. Si estás mirando en el smartphone, y vas allí, el arco puede apuntar allí, si debes ir allí. Así que, básicamente, es siempre readjusta. Y en cada punto de vista y punto de vista y punto de vista, se readjustará y dará un feedback de voz para el usuario, para que el usuario pueda entender dónde debería ir. Este es un ejemplo de dónde puedes configurar la zona actual. Es decir, que hay muchas opciones. Hay muchas opciones, así que puedes configurar una para la casa, para el centro de la casa, donde vas a ir. Hay muchas opciones. Esto es también, esto es algo que el futuro... Para esta aplicación, una de las cosas que debería decir aquí es que ALSNAV, en el mismo tiempo, ha sido instalado dentro de una mayor suite de aplicaciones. Así que, básicamente, tenemos una suite que encompasses las funciones básicas de un smartphone, como mensaje, contactos, camera, cosas así. Y ALSNAV también es parte de esto. Entonces, cuando hablamos sobre el contexto de la zona de seguridad dependiendo de el riesgo de caer, también hablamos de interaccionar con diferentes modulos que detectan automáticamente si una persona está en peligro de caer, o si la persona está realmente caer. y ALSNAV va, básicamente, entrar en acción si es apropiado. Pero esto es todo un trabajo en progreso, así que todavía estamos tratando de mejorar lo que ocurre en ALSNAV y más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, tener buses, las rutas de transporte público para que podamos ayudar a la gente mejor. La llamada digital taxi llamada. Entonces, esto es más o menos un summa de lo que he presentado aquí. Justo una pregunta. ¿Puedo tener internet? ¿Puedo acceder la internet? ¿No? ¿Puedo? 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 Porque si lo hacemos, quiero mostrarles un video que mejor se puede en antecedentes mas más más mayor 2 2 2 3 4 6 6 Este es básicamente un video que creamos para simplificar y dar una sensación real para un ejemplo real en la vida real. En realidad la gente está usando Allsnap y estamos obteniendo un feedback bastante interesante sobre cómo se reaccionan y cómo se puede mejorar. Así que esta es la zona segura y esto es más o menos lo que ocurre. La persona ha exigido los limites de seguridad. La caregivera recibe una notificación. Estoy. Hola padre, ¿todo bien? Sí, hija. Me engané mi camino, pero no te preocupes que ya regreso a casa. ¿Estás a volver? Voy a usar Allsnap para me ayudar a orientar. Listo cuando llegue. Ok, entrasa logo. Vejo. En este caso, la persona es más independiente, pero si fuera alguien con más dificultad, probablemente la caregivera estaría un poco preocupada y tomar más acciones para intentar entender dónde está la persona. Ok, esto permite a ella saber dónde está la persona. Álila, tenemos que ir. Señor, llegué a casa. uaí. la aplicación mostró-me un camino. Está bien. Beijo. Ok. So, I don't know if you have any questions, but this is more or less the current status of what we are doing. Thanks. Thank you.